El hogar me tiene podrida nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina y a la vida hogareña. Aquí tenemos toda clase de consejos. Por ejemplo, para que la casa sea más bella, por ejemplo, empecemos por el jardín, a ver, 10 consejos para el jardín, cuidar las plantas, ¿cómo cuidar las plantas en el verano, ahora que viene el verano? Ya lo tenemos encima. Ya la tenemos encima, dijo. Por ejemplo, riegue sus plantas a primera hora de la mañana. Sí, yo así. ¿Se pone el despertador? Yo me pongo el despertador a las 5 de la mañana y me despierto y voy ahí con un tacho y riego las plantas, con una regadera que me he comprado. Qué lindo, con la fresca. Me compré una regadera. ¿Cuál es mejor, la de plástico o la de metal? La de metal. La de fierro, pero es más pesada. ¿Por qué? ¿Se puede oxidar o lo sorprendido? ¿Por qué? Si se oxida y se le tapan los sugeros. No, pero es más resistente. La de plástico enseguida se... ¿Enseguida qué? Ahora lo que no veo es que las de plástico me parece que no tienen flor. ¿O sí? Ah, sí, no, no. Es una flor de mentira, es un símil. Le hacen como si tuviera, pero está pegada. No se desenroja así como... No, no, pero yo quiero... Buenas tardes. ¿Tiene flor de regadera? Sí. Como flor de regadera. Bueno, sí, sí tengo. Tengo flores. Qué lindo tema, ese. Sí. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Grande o más chica? Como flor de regadera. No, como flor de regadera. Bueno, pero usted quiere que sea un... que tenga... Tan grande así como hace usted, ¿no? Claro, así usted me hace un juicio, además que una flor de regadera parece la fuente del congreso. Y bueno, señor, yo no sé cómo es, usted tiene que regar. Una regadera común, yo me la compré y no me dieron la flor. Ah, lo estafaron. Sí, sí, señor. Le fui a regar y me sale un chorro grueso que me desparrama todas las plantas, me las mata. Me las mata. Las quiebra. Sí, las quiebra todas. Ajá. Y hay que regar suavecito. Sí. Ah, sí, sí. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, señor. Con la fresca. Sí, para regar, porque acabo de leer acá, hay que regar las plantas a la primera hora de la mañana. Y porque si no el sol le calienta el agua. Ah, ¿sí? Claro, el agua se calienta por el efecto del sol y se quema la planta. Acá dice, licue las cáscaras de las bananas que consume, señora. Ah, licue, dijo usted. Qué bien, lo felicito. Vio que habrá una propaganda de un artículo que dice, licúa con acento, licúa, tal cosa. Bueno, y utilícelas como fertilizante, señora, las bananas, o las cáscaras de las bananas. Ay, qué rico, cómo me gusta el licuado de cáscara de bananas. De cáscara de bananas. Sí, acá dice que hay que licuar. No hay que desperdiciar nada ahora. No, no, hay que licuar las cáscaras de bananas y lo usa como fertilizante. Este va, la mete en la regadera, el licuado, y lo riega. Pero ahí sí, sáquele la flor porque... ¿Será con leche o así nomás? No, con agua. Y le puedo poner un poco de canela, ¿no? Ah, más rico. Claro, más rico. Ah, no, pero no me lo voy a tomar yo para la planta. La planta no tiene, digamos, el sentido del gusto. ¿Cuántos sentidos tiene una planta? Pues nosotros, una persona tiene cinco. ¿Una planta cuántas tiene? ¿Cuántos sentidos tendrá, doctor? Debe registrar la temperatura, nada más. El tacto tiene. El tacto, sí, sí. Pero usted la toca y la siente. Sí, pero ella no te toca. No, 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 pero usted sabe que... Ah, usted la toca y se da cuenta. Y se da cuenta la planta. No, le me está tocando. Dice, ahora seguro que me riega con licuado de cáscara de banana. Usted sabe que se han hecho experimentos y se ha demostrado que los vegetales tienen memoria. Ah, sí. ¿De qué se acuerdan? Por ejemplo, a una planta, se ha hecho que un señor la quemara con un cigarrillo y se ha registrado que cada vez que esa persona pasa cerca, la planta tiene una alteración. Mirá vos. No, rencor tiene, además de memoria. Tiene rencor. No sé si memoria, pero rencor tiene, ¿no? Ajá. ¿Qué cosa? ¿Y qué planta era? ¿Y qué recuerda? Recuerdo cuando era semilla. Este debe ser el del cigarrillo. No, claro, dice, recuerda que esa persona le hizo daño, entonces se pone como si se pusieran nerviosos. Esta persona me hizo un daño. No, un daño, no. ¿Y qué planta era? Porque hay plantas que son olvidadizas. Ajá. No, no sé. Yo, por ejemplo, en la puerta de mi casa hay un paraíso y si tuviera memoria, cada vez que me viera, otra que siga. Sí, claro. Cuando lo ve, se corre ya el paraíso. Se quiere correr otra vez, loco. Claro. Apuntá el otro árbol. Qué bueno. ¿Y qué plantas tienen más memoria? Porque, por ejemplo, animal memorioso, el elefante. Ah, dice que sí, que tiene mucha memoria. Sí, dice, no sé por qué, pero... Sí, ¿por qué? No sé, no sé. Pero, y, por ejemplo, el árbol que más memoria tiene, ¿cuál es? No el árbol del olvido, por cierto. No, seguro. No, no sé, señor. Yo le digo una nota que leí. ¿Y dónde la leyó? Usted lee la nota. La leí en una revista. ¿Y por qué no llamamos a la redacción de la revista para que le dijeran cuál era el árbol más memorioso? Está porque no le creí. Después otro que tenía memoria, pero un poco distraído. Ajá. Y no se acordará mal ponerle los árboles. Ajá. Por ahí no fuiste el que lo quemó y... Claro, y se acuerda, el árbol que te hace, mire, te hace con la rama, te hace así. Lo vas a ver. Ahora porque tienes pila, lo vas a ver. Bueno, hay que regar las plantas con licuado de... De banana. De cáscara de banana. Ahora, claro, es un presupuesto, porque... ¿Cáscara sola no vende, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, no. Sí, medio kilo de cáscara de banana, por favor. No, cáscara no, tiene que llevar la banana entera. Ah, pero... Pero él le hace mal a... Claro. A mí la banana me hace mal. Me cae muy pesada. Sí, me cae pesada. Acá. Ahí le queda... Este... Y... Lo felicito. Ya tiene demasiado potasio, él lo necesita. Claro. Entonces, me gustan las cáscaras. Las cáscaras solamente para... Para agregar las plantas, sí. No, bueno, no. No, no, no. No, cómo no. No, no vendo cáscara. ¿Y qué hago después con la banana? Si la vende alguna, la vende pelada. ¿Qué más quiere? No tiene que andar pelándolas. Pero escúcheme... Bananas peladas. Las pone abajo de una campana. Sí, claro. Esa de vidrio. Bananas la pelada. Uh. Un olor. Y las cobra más. ¿Cuánto cobra usted la banana? La banana se vende por peso. No sé cuánto está la banana ahora. Por peso. Que él me lo va a cobrar en dólares la banana. No, señor. Quiere decir que no se vende por unidad, sino por peso. Bueno, por peso. ¿Cuánto vale? No sé. ¿Cuánto está un kilo de banana? Dos pesos. Dos pesos el kilo. Dos pesos el kilo. Bueno, estas las cobra. Con la cáscara. Sí. Y le va a pesar menor. La cobra tres cincuenta el kilo. Pero ya están peladas. ¿Y por quién va a querer eso? Primero, mire. ¿A usted le gustaría una banana manoseada? Yo no digo que la manosee. Yo le digo que la pele nada más. Bueno, pero yo la... Usted la pela y después la empieza a manosear. Así porque no resiste. Pero al estar pelada... No, señor. Pero cuando yo la pelo... Te pelé la banana y la dejé ahí en un plato. ¿Y con qué la agarro? Con esos guantes que usan en la panadería. Esos guantes de nylon. Aparte, usted no sabe que con el contacto con el aire se oxida la banana. ¿Cómo se va a oxidar la banana, señor? Va a ver que se le pone negra. Sí, pero eso es lo único que falta. ¿Pero es por oxidación? ¿Qué te va a hacer? ¿Dónde te va a lastimar la banana? Pintala con antiguo, señor. Te va a cortar. ¿Cómo se va a oxidar? Yo nunca vi una banana oxidada. Miren que he visto cosas. La ves medio negrita por ahí a la banana. Bueno, por eso, le va a quedar todo en la banana negra. Y bueno. Y blandita a veces, se pone como... ¿Por qué no la envasa directamente al vacío? Sí, eso se llama cáscara, lo que le pasa. No, 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 pero la envase... Ya, en envase de seis, ¿se imagina? ¿Cómo? En envase de seis, medio así. Un blister de banana. 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 O las corta en rebanadas también, ¿por qué no? Listas para ensalada de fruta. Listas para ensalada de fruta. Cortadas en rodajitas. Y bueno, pero... Rodajas de banana, rolón. Seis pesos el kilo. Porque ya prácticamente lo único que falta es comerla. Y bueno, no, pero... Ustedes saben que el problema de la banana es eso. Prácticas ideales para sándwiches. Agarra un sándwich y le pone... Tres, cuatro rodajitas de banana como último detalle. Como un crudo detalle, muy bien. Yo el sándwich que hago, ¿no es cierto? En casa, cuando invito amigos. Preparo un sándwich de pavo. Arriba le pongo salsa de ananá. ¿No es cierto? Arriba del pavo. Y después lo adorno con casca de banana. No, con rodajas de banana. Compro bananas bien gruesas. Porque si no queda una rodajita que... Claro. Claro. Hay la verdurería de un diámetro. Sí, sí. Y las corto, me las hago cortar, las llevo después a la fiambrería, en la máquina del fiambre. Le digo, escúcheme, aquí le traigo una banana. Usted me mandó a comprar. Córtemela bien finita, le digo, como si fuera mondiola. Opa. Y yo preparo el sándwich ese. Ah, les encantan mis amistades. Y es rico. No tengo amistades de pro. Gente muy adinerada, gente de un círculo social muy distinguido. Ah, le puedo hablar de abogados, jueces, embajadores, almaceneros, toda gente. Este, peluqueros, peluqueros de señoras, de estos que opinan. Sí, sí. Los coafer. Que opinan la televisión. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Usted hace esas reuniones con esta gente. Ah, y yo... Y eso es especialidad. Ah, y dice, ¿por qué no haces el sándwich del pavo? Es más, dice, no venimos por vos. No, venimos por el sándwich. Pero no importa, yo le estaba... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, un pavo party. Le estoy pidiendo medio kilo de cáscara de banana. Bueno, no me puedo vender la cáscara de banana. Bueno, yo le cobro la banana entera y si quiere usted ahí está. Le saco la banana, se la tiro y usted se lleva la cáscara. Si me la llevo entera, yo me la llevo y después, aunque sea la doy. Está bien. Aunque sea la doy, si la doy a alguien que la necesite. Sí, está muy bien. Un buen gesto. Está bien, es un hombre caritativo. Sí, señor. Gusta, dice. Ajá. Puedo poner un cartel en la puerta. Si anda necesitando... No, lo que... Vamos a hacer esto, mire. Yo me voy a quedar acá y cuando vea alguna persona que venga a comprar bananas, le voy a decir... Señora, buenas tardes, mire, soy fulano tal, qué sé yo. Le propongo una cosa. Yo le pago una parte de su gasto en bananas y usted me da la cáscara. Está bien, ve, ese es un buen negocio. Ahí está. Por ejemplo, ¿cuánto dijo? Dos pesos al kilo. Bueno, yo le doy 50 centavos. Total, ¿qué va a hacer con la cáscara, señora? Le doy 50 centavos, te pela la banana, me da las cáscaras y listo, y somos felices los dos. Ajá. Está bien, eso sí puede hacer. Bueno, eso sí. ¿Pero qué le hace eso a la planta, ahora que me acuerdo? Será fertilizante. Fertilizante. Pero a la planta de banana también se le puede tirar el cáscara de banana, ¿no? Ah, claro. Ahí está. Esa es una consideración... Está bien. Interesante. Interesante. El tipo de Bertrand Russell. O sea, de cosas que se incluyen a sí mismas. La banana, ¿cómo que...? Claro, ¿será caníbal la banana? Claro. O por ahí le hace daño. Y no será que usted, por ejemplo, tiene una planta, por ejemplo, de durazno. Pan con pan. Y se le convierte en banana, o de rosas, peor. Tiene un rosal. Sí. Y usted llega a la época de las rosas, dice, voy, le daré una rosa a mi amada, como el estudiante aquel del cuento de Wilde. Sí. Y usted te va al rosal, se arrima, y en vez de una rosa roja y fragante, encuentra una banana. Ah, y... La banana. No, es eso. Con espinas, además. Claro, una espina larga. Máscara llena de espinas. Ni para comer. No, eso no sé, no creo que pase, pero lo que puede ser es una mezcla, a lo mejor se le produce. Por ahí usted tiene una rosa, pero el olor le queda. El olor a banana. Claro. Claro. Una rosa y... Che, aquí esta rosa tiene olor a banana. Claro. Qué rico. Claro. Sí. La trajiste. Bueno, voy a seguir leyendo los consejos para el jardín. Al igual que la palmera, el palo de agua... ¿Qué tal? ¿Qué es ese palo de agua? Es una planta que se llama el palo de agua. Palo de instrumento de música. El palo de lluvia. Prequiere estar retirado de la luz del sol. No hay que poner el palo al sol. ¿Se le evapora? No, porque no. Hay que ponerlo a la sombra. En caso de que su palo, señora, esté perdiendo vida... Pobrecito. Ríguelo con cáscara de banana. Claro. Es... Hay que revitalizarlo. Esta es la época ideal para hacerlo, dice. Córtelo y haga una nueva planta con la parte que cortó. Bueno. El café usado no solo es un buen fertilizante, sino también un buen pesticida. Ah, pesticida. Porque aleja a los insectos perjudiciales. ¿Cuáles son los insectos perjudiciales? Y todos aquellos que se alimentan de la planta y la destruyen. ¿Vio qué son? Las hormigas, heranis, etc. Todo lo que se la come. Los malos, digamos. Insectos malos. No, malos no. ¿Por qué ese código moral con los insectos? En buenos y malos. Los buenos son, por ejemplo, la abeja que nos da la miel. Sí. En cambio, las hormigas, ¿qué nos dan? Nada. ¿Esto está en el libro que está escribiendo también? Está en el libro que estoy escribiendo. O sea, este diccionario de clasificación. Sí, sí. La parte zoología. Ah, entonces, ¿cómo es los insectos? No, 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 no. Buenos y malos. No se haga el vivo. Usted me está cargando. Pero mire lo que dice. No, escúcheme, la hormiga no es mala. O sea, ¿qué es este código moral? La hormiga hace lo que el instinto le demanda. Bueno, eso es ser malo. Si lo hiciera lo que el instinto me demanda, imagínese. Estarían todas corriendo por acá. Otra que el árbol. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Fertilizante. Claro. Bueno, pero usted tiene algo que la hormiga no tiene, señor. Usted tiene el raciocinio. Usted tiene el pensamiento, el intelecto. Usted puede controlar su instinto. Pero la hormiga no puede. Bueno, entonces la mato, señor. Listo. Ya está. Pisala, pisala. Ya está. No, además usted tiene que... Que ser vil y repugnante. No, usted tiene que entender. Mi artículo de la hormiga empieza así. La hormiga es un ser vil y repugnante que tiene seis patas. Dos adelante, dos atrás y dos en el medio. Esa es la descripción de la hormiga. Ah, esa es la descripción que ocurre del libro. Descripción de la hormiga. Ajá. Bueno, pero salgamos del jardín, ¿eh? Porque estamos decorados. Está lleno de hormigas. Está lleno de hormigas. Aquí tengo una nota sobre mesitas auxiliares, lo más práctico, ¿eh? Las mesitas auxiliares son súper prácticas, son atractivas y determinantes. Claro, hay mesitas auxiliares determinantes e indeterminantes. Incluso indeterminadas. Las determinadas las vendemos un poco más caras porque usted las elige. En cambio, las mesitas auxiliares indeterminadas son un poco más baratas, pero le damos cualquiera. Sí, sí, la que salga. La que salga. Son objetos fungibles. Se encuentran en variadas formas. Chicas o grandes. Ovaladas, rectangulares o redondas. Las mesitas auxiliares se dividen en chicas, grandes, ovaladas, rectangulares o redondas. Bueno, tenemos... ¿Para qué sirve? Sirve para llevar sándwiches, ¿cierto? No, ese es un carrito. Para poner las bebidas, ¿no? Para poner las bebidas. Pero, ¿cómo? No entiendo, ¿qué es una mesita auxiliares? ¿Son de esas ratonas? No, ¿no? No, deben ser esas que son de adorno. ¿Cómo de adorno? Se les pone... Auxiliares. Un auxilio no es... No, 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 claro. Están al lado de la mesa grande. Al lado de la mesa grande cuando no alcanza la mesa. Para los chicos. No, que para los chicos. No, para las botellas. Las bituallas, señor. Señor, y no pueden ser ratonas. Imagínense que viene el mozo y le pone... La dama Juana. Qué sé yo, el guiso en la mesa y usted se tiene que agachar para comer el guiso. Tiene que ir al mismo nivel la mesa. Claro. O peor, yo he ido al restaurante que habían comprado... Se habían equivocado. Les había encajado una partida de mesas ratonas. Entonces eran bajitas las mesas. Sí. Para comer. Era terrible. Tenías que agachar. Incluso ya íbamos a un grupo de amigos que nos juntábamos siempre a referir cuentos verdes. Todos los viernes. Todos los viernes íbamos a cenar. Y nos poníamos de panza en el suelo. Tirados en el suelo de panza. Ajá. Este... Como los pibes comían. Así. Porque la mesa tenía unos 10 centímetros de altura. Entonces ahí comíamos... Cada uno comía lo que quería. No viene al caso que yo le cuente. No, no. El menú no importa. Ya. Íbamos ahí. Y nos veían desde la vidriera. Mirá. Así panza abajo. Grandulón. Y sabe qué bar era, ¿no? Este... Y... Pero... Bueno. Así era porque tenían las mesas muy bajitas. Ajá. Y los mozos también. Y se ponían así. En cuatro patas para cobrarte. Ajá. Así ya se quedaba. Casualmente. Qué raro. Este... Bueno, no. ¿Qué le debo, mozo? Bueno, decía. Ya le pagué, mozo, decía. Váyase. Bueno, no, no, no. Pero no sirve eso. Aparte es muy malo. Porque usted si come en la posición que usted refiere. Y panza abajo. Usted come así, mire. Con la pera tirada para arriba. Ah. Y eso le dificulta la digestión. ¿Cómo la digestión? ¿Qué tiene que ver eso? No le baja la comida. No le pasa mal la comida. Ah, ¿sí? No le pasa por la glotis. Claro, le pasa mal. Y cuando a usted ya le entra mal, después sigue. Ah, después ya va torcida la comida. Claro. Claro, llega al estómago. Llega, por ejemplo, al duodeno. Póngale que se comió un chorizo. Y le llega atravesado. Viene derrapando ya el chorizo. Claro, viene de costado el chorizo. Claro. Y eso es malo. Y le queda el chorizo atravesado ahí. Claro, claro. No digiere. Y no es peor todavía la mesa muy alta. Sí, también. Como hay en esos bares que hay que comer de parado, yo no me daba cuenta. ¿Qué no se lo sabe? Y ahí me hacía traer una silla y me la traía y quedaba, la cabeza quedaba abajo de la mesa. Sí. Entonces comía un pancho y lo tanteaba arriba y después lo agarraba y me lo comía. Se le limpiaba los dedos en el pelo. Claro, claro. Porque lo agarraba de cualquier forma. Ajá. Y sobre todo para comer comida, como decirte, un guiso o eso es peligroso. Sí. En las pizzerías, ¿por qué? En algunas pizzerías, ¿cómo es el régimen para comer de parado? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Vigo que hay algunas pizzerías que usted, la porción de piso se la come de parado. Sí, qué rico. ¿Y es otro precio que sentado? Sí. Disculpeme. Por lo general es más barato. Ajá. Porque usted no tiene el servicio del mozo. No, se ahorra la propina del mozo. Se ahorra la propina, aparte no ocupa mesa y la pizza que viene en porción viene sin aceituna. ¿Cómo sin aceituna? Claro. Ah, ellos la porción se la dan sin aceituna. Es como se ve el señor, este pizzero viejo, ¿eh? Se cortan de la misma horma. Esa es la vocación de él. Después en la casa lo obligaron a estudiar de 50 años, pero él quería ser pizzero. Sí. ¿Y si está cortando de la misma horma? No, señor, nunca vio que el pizzer, el que atiende dice una para el corte. Ah, eso es discriminación. Le voy a decir, no es por la aceituna, porque por mí la aceituna sabe lo que podés hacer. Sí. Pero me siento discriminado, le digo. Una, que yo estoy parado. ¿Qué tiene el que se sienta más que yo que no me siento? Plata. ¿Eh? No, aparte él no se sienta porque no hay lugar. Ah, no hay lugar, señor. No me sentaría, pero no me le voy a sentar al lado a un tipo. Me le siento, permiso. Qué feo eso. Qué feo eso. Antes se usaba por ahí que lo hacían. Bueno, sí. Compartan y le corren a la mesa un poquito. Le corren a la mesa un poquito. Como en el comedor del tren, vio. Dos centímetros. Yo como, y viene un tipo cualquiera y me dice, ah, mirá las gambas de esa tispa. Sí. Es mi mujer, le digo a usted. Él le escucha toda la conversación. Claro. Ah, disculpe. Digo, vio como en el coche comedor del tren, que usted se sienta, usted no puede tener una mesa para usted. Se le va a ser. Pero ahí hay que ir, hay que avivarse, hay que ir siempre de a cuatro. Claro. Claro, porque si no, no sabe quién le toca. Claro, si no, por ahí viene cualquier tipo, empieza. Claro, son ruido con el poco. Come con la boca abierta. Bueno, pero por ahí tiene suerte y le toca. Y también. ¿Y quién tiene que pagar ahí? Porque aparte, escúchame, el coche comedor. El coche comedor, vio que, usted ve pasar el paisaje, más y decir, de noche. Sí, no, no, no pasa el paisaje. Lástima, lástima que ahora no se usa tanto el coche comedor acá, pero es lindo. Es lindo, a mí me gusta, yo siempre. Yo iba al coche comedor en el tren bala. Ah, iba al tren bala. Sí, sí. ¿A San Japón? Claro, pero todavía no viene el mozo y ya llegaste. Sí, sí. Incluso el pedido se lo toman cuando saca el boleto para ganar tiempo. Sí, sí, se que va a morfar. No, aparte cuando frena. ¿Qué pasa? Y este, muchacho, un día frenó de golpe, yo había pedido huevo. Upa. Frenó de golpe y ya ve donde los huevos. No, no lo tenía. Y caliente encima. Claro, salí, lo tuve que ir a correr al fondo del vagón. Le digo al guarda, alcánceme los huevos que la frenada. Y dice, ¿son estos? El guarda porque estaba acostumbrado ya. Claro, y dice, momento. Y dice, ¿qué es el tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Ya, que estamos acostumbrados a juntar huevo. Huevo, huevo. Foto, foto, le saca foto. Le sacan foto. Lo agarraba al vuelo ya. Sí, sí. Pero, ¿qué le está? Ah, la pizzería. De parado, señor. Es más rigido. ¿Usted cómo le gusta? ¿De parado o...? O sentado. Claro. Yo iba siempre con mi novia y no por ahorrar, pero le decía, dale. Es lindo de parado. Eso le decía. Es lindo. Sí, tiene su costado lindo. ¿Qué costado? ¿Quién tiene su costado lindo? Tiene algo agradable. A mí me gusta la pizza. El asco es que la gente tira los papelitos a fuera del taba, la morda. No limpian enseguida el comprador. Incluso hay que poner un cartel, acierte en el tacho. Claro. Claro, sí, dice... Adentro del tacho. Sí, adentro que llueve. Es feo andar casi como chapoteando en los papeles que, por otra parte, están impregnados de la grasa y salsa. Que es probar en la pizza, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Por qué tiene tanta aceite o tanta grasa? Y bueno, porque así la pizza, el queso que se derrite deja mucha... No, no es el queso que se derrite, señora. Porque yo he comido pizza que no era de muzzarela y también estaba llena de grasa. Momento. Momento, señora. ¿Cuál es la cosa? Bueno, yo le pedí una porción sin grasa para la señorita. Es bueno, a la piedra, a la piedra, a la ciudad. ¿Qué piedra ni qué piedra? La pizza a la piedra no es grasosa. ¿Ah, no? ¿Por qué? En primer lugar porque no tiene que ponerle aceite abajo ni nada. No tiene nada. Directamente no existe la pizza a la piedra. No, según si a usted le gusta, a dudas, es a la piedra. La veías dibujada en el papel. Cuando lo querías agarrar no estaba. Ajá. ¿A usted cómo le gusta? ¿Le gusta así, tipo la piedra? Ya se lo dije, señor. Me gusta... Media masa. Media masa, pero no tan grasosa como la venden ustedes. Porque yo agarro el papelito... Sí. ...y eso que le pongo muchos papelitos, ¿eh? Sí, ya lo vimos. Le vamos a poner más caro a usted. No, porque acá los mezquina los papelitos. Bueno, escúcheme. ¿Cuántos papelitos por porción? No solo que los mezquinan, sino que para darme los papelitos se mojan el dedo. En la saliva, señor. Como los que le venden el fiambre. Y lo cuentan cuatro. Cuatro papelitos y me lo dan, contado. No, señor. Y entonces el aceite imprime. Ah. Todo el... No, ¿sabe cuál es el problema? No, señor. Es que vio que los papelitos de la pizzería no son absorbentes. La pizzería es absorbente. Entonces... Si no, no. Claro, no. Esos papelitos secos. Y sigue de largo el aceite en dirección a su ropa y a su... A su coleta. Claro, tendría que ser papel absorbente. Pero otro problema con las pizzerías es cuando la masa está muy separada de lo que hay arriba. El tomate y la muzarella forman una cosa independiente de la masa. De modo que usted por ahí inclina un poco la pizza y se produce una escisión entre la base de masa y el agregado, el tomate o la muzarella se escapan y se caen al piso y usted queda con un lamentable y patético pedazo de pan que muestra su desnudez como en el tango esta noche me emborracho y lo peor es que usted mira y después al final se lo come. Y sí, claro. Sí, duda, duda. Claro. Lo como, no lo como. Y sí, ¿qué hago? Y queda una cosa mojadita ahí con las huellas del tomate y el queso que pasó. Pero ve que el de al lado se lo come. El tomate y queso que lo saludan desde el piso. ¿Qué dice? Como el de al lado se lo come, usted dice que lo tengo que comer también. Claro, y uno tiene que inventar las conductas ajenas. ¿Usted deja el pedazo final de la pizza? No, es lo que más me gusta. Ah, que no me diga que empieza a comerse la pizza al revés. No, 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 pero es más, yo cuando veo que alguno dejó el pedazo. Ah, sí, yo lo he visto. Incluso a mí me pasa que él entra a la pizzería a veces para preguntar la hora y en realidad recorre las mesas y de las pilas de plato afana los finales de la pizza. Los pepinos, todo lo que queda acá arriba. Se los va comiendo así como. Desesperado. Con ojos de desesperación. Se guarda en el bolsillo a veces también. Sí, guarda. A mí lo que me da asco cuando queda pizza que le han mordido la parte de arriba. Ajá, o sea, la parte de la muzarera. Como los panes de leche, ¿vieron que los chicos le comen la parte dulce y dejan así? Ah, eso no se permite. No, eso no se hace. Andá a saber quién andó. Ahora, si usted no se quiere manchar los dedos, lo mejor es el fainá. El fainá no sirve para nada en realidad. Es rico. Es riquísimo, pero no sirve para nada. El objetivo del fainá es que no se manche usted los dedos. Ah, está bien eso. Pero hay que saber a qué pizzería va. Porque en alguno usted le pega un mordiscón y se produce un caos, un caos. Se divide la pizza en un lugar que usted no esperaba. Sí. Se produce también otra, ya que hablábamos de decisiones y de segregaciones. Bueno, pues ahí la pizza se corta en un sitio, el fainá cae, quedan hilos de muzarella que forman puentes entre su boca y el pedazo madre, digamos. ¿Cómo cortarlo? Ese es un caos, es un caos. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Dale parada. Y la otra cosa es que no hay que pedir esas pizzas que pide la gente nueva. Que hay esta gente que ha venido a adueñarse de la Argentina. Sí. Y a manejar sus gustos, su pensamiento y su plata. Hay esas pizzas con huevo duro, salsa golf y salchicha. Exactamente. Y palmito. Póngale palmito. Y ananá, póngale ananá, gritan con los ojos inflamados de codicia. Están todos por el mismo precio. Estos comerciantes enriquecidos. Aparte, el problema de esas pizzas que siempre se enfría rápido. Tiene tantas cosas tan altas que queda horrible, fría, vio. Pero bueno, ¿sabes lo que es? ¿Usted se pelea por la muzarella cuando reparte la pizza, no? Yo no me peleo, no. Porque vio que hay gente que queda un cachito de muzarella que era de la porción de uno. No, no, no. A mí no me gusta mucho la muzarella. ¿No? ¿A usted le gusta la pizza? Me gusta la pizza. Así como en Uruguay. Así como en Uruguay, claro. Sí, sí, claro. Porque usted sí se pelea por la muzarella. A mí me gusta mucho. No, déjelo, Rolón. Déjelo. Pero mío, se pará, Rolón. Pero claro. Te vas a pelear por la muzarella, Rolón. Sí, pero ¿por qué me lleva la muzarella que es de mi porción? Porque dice que vos ayer le afanaste la parte de abajo de la porción cuando pasaste. Y un peso de la propina. Dice que él te vio. Si él no lo iba, si no lo iba a comer. Y le tomaste lo que quedaba del moscato. Y le comía la aceituna y le enterraba el carozo después en la porción de él. Se sabe que Rolón también junta todos los vallos en uno. También él ahorra. Y se lo toma. Sí, sí. No le hacía agua nada. No, no. Los huevos de codornía acá arriba en las picadas del Tortoni. Ajá. ¿Hay huevos de codornía acá en el Tortoni? Sí, sí. ¿Y son ricos? Sí, son ricos. Rolón prueba todo. Bueno, yo voy a pedir entonces un par de huevos de codornía. Ajá, bueno. ¿Cómo lo sirven? ¿Al plato? ¿Cómo me lo traen? Sí, en un platito. Un platito le pinchamos con un escarbadiente cada huevo. Ajá. Así usted lo puede agarrar con comodidad. Claro. Son de codornices de a cabo y por cada. Por ahí andan en cuatro patas buscando un huevo de codornía. Es más difícil de encontrar, ¿no? Sí. Aparte es muy rico en calcio. El huevo de codornía tiene mucho más calcio que el huevo de gallina. Ah, entonces. ¿Y qué? Son más chiquitos. Son más chiquitos, pero... ¿Cómo tiene más calcio si son más chiquitos, señor? Y porque tiene mayor concentración de calcio el huevo. El de la codornía se concentra más cuando ponen. Claro, sí. Sí. La gallina se dispersa. La alimentan con calcevita, la codornía. ¿Qué le da? ¿Y cómo hacen? ¿Tienen codornice en el gallinero? ¿Cómo se llama el lugar donde está la codornice? El codornicero. ¿Codornicero? No, es un criadero de codornices, ¿no? Ah, qué bien hablado. ¿Codornice o codorníes? Claro, codorníes. Codornices. Nunca te fíes de las codorníes. Bueno, ¿le traigo entonces los huevitos de codornice? ¿Algo más? Sí, sí. Trágame los huevos de codornice. Le hago una picadita. No, no, señor. No, qué picadita. ¿Por qué huevo solo va a comer? A usted le dan la mano y ya se agarran los huevos de codornice. Sí, ya quiere agarrar. Yo lo quiero vender. ¿Huevo solo quiere? Sí, sí. Dos huevos de codornice. ¿Y para reempujar? Bueno, tráigame un licuado de cáscara de banana. Bueno, ¿y usted se puso qué? Yo voy a comer, ¿cuántos huevos? ¿Traes seis huevos para cada uno? Ah, claro, yo quería que eran dos. ¿Cuántos es? Seis huevos. ¿Y qué? Con dos no hacemos nada. Sí, son chiquitos. ¿Cómo son de chiquitos? A ver. Como una aceituna, más o menos. Y trae aceituna también, ya que está. Entonces, claro, traiga un platito con aceitunas, mitad aceitunas, mitad huevo de codornice. Pero viene sin carozo el huevo de codornice, ¿no? El huevo de codornice no tiene carozo. No tiene carozo. Entonces tiene un huevo con carozo. No, no vi, pero es tan raro. Tan raro, por ahí, si tuviera carozo uno se da cuenta, porque lo agita y suena. Claro. Bueno, le traigo porque tengo que cerrar. Sí, una hora que se ha hecho tarde. Ajá. Bueno, alguno va a pedir algo porque hoy somos pocos, podríamos. Podríamos seguir. Me traiga para todos. Oye, huevo libre. Huevo libre. Huevo libre. Así que... Sí, sí, señora, ya le entrego. Bonificamos. Bueno, pausa. ¿Qué tramo? las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso nuestra habitual atención dedicada a la mujer argentina y tenemos monografías de interés para todas las damas por ejemplo, él se está usando ¿se está usando qué? claro la ropa interior se sabrá si estás desconfiando de tu novio aquí tenemos un test para saber si es que debes echarlo o por el contrario debes entregarle el alma después esta es una monografía, la otra es que es que se de broncar en otro orden de cosas que sean el mismo 20 ideas para redecorar la casa y así cómo aprender a usar una lija bueno pero a mí me gusta, él te está usando atención es para saber si tu novio o joven borrera que escucha este programa merece confianza o si por el contrario es un sinvergüenza es un Roberto claro por ejemplo él no merece tu confianza cuando y después tenemos una lista de situaciones en las que sí merece así vamos a ver a cuál de los dos lugares pertenece de los dos foros pertenece tu novio el que no merece tu confianza primero dice solo piensa en una cosa a ver qué será no sé monotemático acá dice sexo 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 en tres en tres tres sí dice ah no si él no habla de otra cosa y la impresión que tenés es la que después de una relación él hará sus valijas y no volverá jamás ¿para qué lleva una valija? claro es muy probable que esté siendo usada no entiendo ¿qué dice? él no habla de otra cosa a lo mejor él no quiere tener una relación seria con la chica y adiviná qué se parece un cocinero o un nadador adiviná quién le dijo diga así sí no, no quiere decir que bueno a lo mejor el muchacho no tiene intenciones de tener una relación seria con ella sino solo pasar un buen rato nada más pues bueno y eso es con intención seria no hay intención más seria que esa ¿de qué venimos de este mundo? pero eso es lo que no entiendes es lo de la valija ¿qué lleva el tipo de valija? ¿qué lleva el tipo de valija? sí porque va digamos a pasar un buen momento con una mujer con una valija parece demasiado ¿no? se viene a quedar llevar ahí las esposas todo el círculo para todo para el perro sí, claro para el sillo de cuero todas esas cosas o le dice esto va en serio y se instala en la casa del árbol y se queda ahí a vivir como conozco mucho este bueno cuando tu novio habla solamente de sexo es porque te está usando te quiere usar o no sigue ajá ¿no? no bueno solamente de sexo ¿no? pero ahí en la chica tampoco quiere compromiso y quiere como en mi chaco pasar un buen rato nada bueno, bueno pero estoy hablando de que el tipo habla de sexo ajá ¿cómo es eso? este bueno si el tipo es del tipo dos caras dice aquí dos caras tiene el hermano un tipo raro raro y no sabe usted no sabe qué, calma dice en presencia de los demás él es la gentileza en persona pero cuando está a las olas ¡ah! no le queda no le hace ni un halago ¡ah! la trata mal claro además se pone cara del perro ahí es una de las caras claro cuando el tipo cuando está lo demás mucho bulebu mucho qué sé yo este amor de la vida si se acerca a la silla si la sienta se mete todo en la nariz se acone escupe de colmillos anda en calzoncillo claro cerramos y usted le dice ¡eh! ¿cómo se ve que se fueron todos? ya querés dice no pusieran calzoncillo delante de la gente dice el tiempo perdón bueno no entonces no después se niega a presentarte a la familia ¿ah! ¿y qué quiere precibir? ¿para qué le va a presentar a la familia? y bueno como le decía porque es un símbolo de compromiso presentarme a la familia tiene que darse ¿cómo que tiene que darse? no señor ¿qué quiere la presentar a la familia? ¿por qué la está ocultando usted? lo oculto mi familia no se cuenta que lo oculte está tan desparramada que se oculta sola no pero yo creo que la chica sentía que no me presentas a nadie te da vergüenza de mí ¿por qué no me querés presentar? yo quiero conocer a tu hermano hermano yo como la verdad mi familia es impresentable ¿no? son todos delincuentes milongueras todo así ¿no? entonces yo tengo unos amigos que se hacen pasar por mi familia gente seria la ¿ah sí? sí, sí, sí ¿y a quién tiene el amigo? ¿alguno conocido o no? algunos son conocidos porque se han hecho pasar por mi padre ¿qué fue el padre tuyo? ¿eh? más jóvenes que yo pero se han hecho pasar por mi padre le dije una vez a dos amigos ¿no? que son de la parámbula mejor dicho son de... a María le dije una vez a María mi papá a María a su padre también por serio Luis Adelfino me manda le dije mirá no mire si no serán mi hijo que nacimos el mismo día claro no tengo una familia bien conformada digo usted ¿por qué no? ¿qué es el padre? no, Alejandro me dijo Luis Adelfino soy el tía Badía y este entonces le presenté a mi novia ¿ah sí? a mi novia le digo te presento a mi señor padre encantado encantado papá le digo papá le digo te presentó a mi novia Catalina ah Catalina sí entonces me empaparejo ¿qué tal Catalina? ¿cómo encontraste la Argentina? pero es una pregunta de Badía claro pero hace rato ¿qué vino? ¿cómo estás viviendo este momento histórico de la Argentina Catalina? y empieza a poner y empieza a poner y eso es mi madre le dijera que también es mucho mejor aunque yo lo mismo que Badía pero a mí me gusta pero a mí me gusta tener padres jóvenes está bien está bien porque aquí no puedo conversar de todo de todo de todo de aquí está mi madre no está la brecha generacional ¿quién? la brecha generacional ¿quién es? qué sé otra una prima una prima que se llama la brecha la brecha ahí viene parece que ahí viene la brecha ¿qué ando haciendo la brecha? bueno y entonces así así mi novia se enamoró mucho de mí porque me encanta tu familia dice tu papá dice es tan moderno dice ¿qué es? ¿qué es? sí con esos vaqueros que hubo la regla remarcada no es como el del resto de los padres que son rigurosos no, no más que un padre parece un hermano parece sí un gran hermano parece un conductor de radio más que un padre y tu mamá siempre tratando de enterarse a ver qué me pasa ¿qué más presta atención cómo te escucha? claro claro y así le presenté a varias novia a Badía y a Luis Alfino cada vez que me ponía de novio que conocía a una chica se lo presentaba a Badía y a Luis Alfino hasta que se cansaron se le iba a meter por él tenemos que laburar nosotros y Badía desde entonces me empezó a comprender más ¿ah sí? sí, sí y casi me trata a mí como un hijo y tanto hacerse pasar por mi padre este desarrolló una especie de relación paternal conmigo me llama a la noche me da consejos tapate bien hijo eso consejos le da tapate bien está bien ahora el invierno se ve enfermo claro son consejos inútiles como los que dan los padres alguna vez vio un padre que le dio un consejo sabio sabio le darán consejos a sus amigos a los hijos le dan consejos inútiles cuidado el cruzar la calle estudiar todas las cosas fijate bien con quien andaba no ese no ese no ese no a lo mejor me hubiera hecho falta bueno estamos viendo a ver cuándo hay que largar al novio entonces si no le quiere presentar a la familia no cuidado él quiere aprovecharse de vos ahí está y si a una le gusta que se aprovechen de una claro claro bien después él hace un secreto del romance él te asegura que es tu novio pero no quiere que se lo digas a nadie te dice que así es más romántico bueno bueno dice y bueno bueno eso más parece cosa de que no quiere ser descubierto solo te busca cuando le conviene él es un mentiroso el lunes aparece todo meloso claro lleno de miel debe andar debe andar con alguna que tiene un panal o como se llama una colmena una colmena que se llama como se llaman esos tipos apicultores con una apicultora yo anduve con una apicultora ¿así? con una chica que tenía una colmena en la casa fabricaba miel con abejas tenía un montón de abejas y era pegajoso también muy pegajoso no se dejaba ver porque andaba siempre con la capa no me gustó al principio cuando la vi porque nada con una capa de amianto como músculo y después un día se sacó el traje y ahí no salieron avispas de adentro por ahí se reía y le salía una avispa de la boca avispas por todas partes y vos sabés que cuando la avispa te clava el aguijón se duele si y entonces la dejé la dejó pobrecita la dejé porque siempre siempre avispas de la cartera que sabían se le paraban en el hombro ¿a ella le hacían algo también o la conocían? no lo sé no lo sé por ahí ella ya estaba como inmunizada y no sentía el aguijón me pareció aquí la apicultora de Trenkelauca dice que son abejas abejas y yo que decía avispa no 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 pero hay el de avispa también y el de avispa no hay ni el de avispa señor ¿cómo que no? y las ovejas no tampoco no ovejas claro no le va a salir un robo de la boca no no lo podés no lo podés ordeñar claro porque ahí en Trenkelauca no hay mucho sí sí hay este es la capital de las abejas sí la capital de la miel como leones es la capital del trigo sí Trenkelauca no es de las abejas hay muchísimas abejas muchas bien donde hay abejas hay muchas porque pocas no hacen nada no la colombrina no hace nada dijo Marcos Musto no puedo decirle cuál es la frase y y en Trenkelauca y había muchas más pero se escaparon sí se exigieron se escaparon se escaparon se escaparon porque ¿dónde la van a meter? se metían en los corrales y se escapaban por arriba metían una jaula y se escapaban por entre las rejas es muy difícil tener en cautividad a la abeja sí porque no resiste como el gorrión usted no la puede tener cautiva deja de hacer miel ¿el gorrión no hace miel? el gorrión se hace hace miel digo la abeja enferma de tristeza claro porque ellas hacen miel con alegría cuando están libres picoteamos usted la mete en una jaula y se haga miel la abeja se muere se deprime se deprime y se muere porque para una abeja la depresión es la muerte no sabía que tenía sentimientos tan tan desarrollados la abeja así si haciendo lo que no venían los apicultores de tranquilán que conviven con la abeja todo el día sí traían incluso ellos exportaban abejas ¿ah sí? los camiones llenos de abejas ajá que venían acá al mercado de linier y se partían abejas todo el país venían zumbando los camiones sí y al exterior no al exterior mandaron un barco lleno de abejas al Japón al Japón ajá había un barco lleno de abejas y otro iba atrás con flores y a la mañana las soltaban iban y llevaban en el barco de atrás y se volvían es ordinario hay muchas abejas en Japón porque hay muchas flores hay muchas flores hay muchas flores no ves que en las canchas de joven no veo en las canchas del mundial llena de flores yo estoy emocionado por la hermandad que hay en el mundial todo eso porque ¿por qué? si quiere mandar si pueden entrar ahí juegan un partido se van el otro día ayer vi que la ciudad de Sonhuang que queda al sur de Seúl es la ciudad con los baños más limpios del mundo ayer ¿no vieron eso? estaba el alcalde de Sonhuang y dijo hemos trabajado muy duro para construir estos baños que son los más limpios del mundo mostraban los baños unos baños que se podía comer o lo que usted quisiera ¿no? pero tranquilo claro y dijo acá hemos hecho un gran acuerdo incluso hemos dejado de comer para poder para poder hacer los baños y mostraba como un documental que mostraba los baños abría la puerta a veces perdón unos baños y dice acá ha venido gente muy famosa acá en este baño dice aquí no sabe quién dice quién estuvo y dice aquí estuvo dice el presidente Clinton en este baño enfoca la cámara ahí acá también estuvo en este baño también estuvo el presidente Clinton en este baño no fue la mujer bueno pero ahí también ahí había estado el presidente Clinton que parece que allí donde va si genera un revuelo si si incluso hay una plaqueta con los personajes famosos que han claro vio que acá en la silla todos quieren el nombre bueno allá también aquí dice nos honró con su presencia por no decir otra cosa este tal Robert Redford a mí sí y abajo por ahí otra plaga y también se van agregando imagínense es un baño es un baño no se va a quedar ahí Robert Redford no incluso si se queda por ahí hay otro Richard Gale que iba para el Tíbet y se estaciona acá y le golpeó la puerta a Robert Redford le dijo a Robert el teléfalo mucho y no terminó de salir Robert Redford y ya se metía en medio como panchugán y así caminando Richard Gale le digo estoy muy preocupado por lo del Tíbet y cerró la puerta y está la fecha ¿no? la fecha está la fecha Richard Gale 10 de octubre en 1999 y empezó a Robert Redford de nuevo el mismo día el mismo día volvió volvió buscando algo algo se confió varias veces cuatro veces Robert Redford Richard Gale Robert Redford Jim Heckman Robert Redford Robert Redford Joao Avelance Robert Redford pobre Robert sabe como recuerda el baño y le dan un recuerdo a los turistas si son turistas extranjeros le dan un recuerdo yo estuve no sé la traducción yo también soñé yo también estuve en el baño de Subwan Subwan el baño más limpio del mundo bien pero está bien hay que dedicar esta para recibir a la gente y tener los sanitarios limpios nosotros hemos sido cuidadores de sanitarios ¿se acuerda? señor los dos juntos los dos juntos ¿se acuerda Robert Redford? cuidamos el baño de la estación Palermo pero yo estuve el sueño de la estación Palermo disculpen si no más yo no lo vi no vi la plaqueta nos vio a nosotros y pegó la vuelta ¿se acuerda? el que estaba atrás de Robert Redford bien pero ¿ustedes no no lo tenían tan lindo como estos años? es que bueno pero hay gente muy apurada y si porque el tren viene rápido claro por ahí sienten vibrar la estructura porque viene el tren y salen corriendo no importa como de lugar si vieron como una madre y salen y iba a decir algo terrible el último el último ¿ustedes traen a la gente ahí digamos no nosotros porque habíamos hecho una especie de moción en ferrocarriles para tratar a la gente con la mayor amabilidad ¿no? muy bien esto empezó la semana de la amabilidad y resolvieron prorrogarla y entonces cuando entraron al baño nosotros le dábamos primero la bienvenida le dábamos la mano cuando entraban cuando salían no está bien ya no le está claro ¿para qué? nos hacíamos lo distraído ¿estás flacón? está todo bien ¿estás bien? sí le dábamos unas toallas y todo con una firma claro el ferrocarril es argentino gentileza la gentileza pero que no es argentino esas toallitas de papel toallitas de papel lo que sea pero había gente que descubrimos que venía varias veces para apanarse las toallitas de papel yo como era gente yo me ponen las toallitas de papel ¿qué es? es bueno ¿el jaboncito nos daban? sí ¿se quiere? ¿le quedó alguno todavía? me quedaron varios yo era muy chiquitito muy chiquitito como un terrón de azúcar yo lo llevaba acá se reempezaba a bañar y por ahí no estaban mal para ahorrar tenían ferrocarriles argentinos redonditos así chiquitos está bien con las manos un pie por ahí qué bueno el cepillo bien descartable me daban no señor que era al baño en la estación Palermo a lavarme con la estación bien con él me comió un pancho ahí en la estación y a lavarlo bien qué va a lavar el corte y se va a lavar bien la meteló en su casa bueno no señor ¿qué otra cosa desea? a ver ¿qué más tiene? este claro ¿peine tiene? sí un momentito que lo están usando ¿eh? no no el señor el señor lo está usando el señor en esa fecha golpene 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 nosotros eso sí a cierta hora cerrábamos porque se hacía peligroso ¿te acuerdas cuando anduvo el asesino de los baños? el sábio el sábio de los baños ¿qué pasó? ¿cómo fue? bueno no en el baño nuestro afortunadamente ¿un asesino serial? pero un asesino serial ¿esos los que más van a los baños? sí sí este ¿y clarito? en muchos lugares que por ahí había cometido crimen en la piradita en el kentuki en la entramada en todo eso y nosotros teníamos miedo que fuera al baño de los baños entonces a cierta hora de la noche cerrábamos cerrábamos ya no permitíamos la entrada de la noche señor disculpe no, no importa no importa una noche dejamos uno adentro ¿se acuerda? a Robert Red abrimos la puerta a la mañana estaba él prendido los ojos fuera de las órbitas había con las uñas había arrancado la pintura claro sí eso lo que no permitíamos era escribir cosas en el baño ya venían escritas las escribía la misma empresa para evitar venían todos ya en las puertas venían dibujadas y escritas todo lo que quiere uno cuando volváis en este lugar en este lugar sagrado donde tanta gente acude y toda esa risa no importa no, no, no no se haga bueno ¿y qué más? ¿qué más hacían? bueno y con las uñas había dibujado Robert Red porque había estado toda la noche había hecho dibujos había escrito cosas obscenas pero en inglés que son siempre las mismas pero bueno y el asesino cereal era un asesino que andaba en los baños entonces sí ¿a usted ya estaba un advertido de que había un peligro? el tipo te asaltaba en realidad decía quedate quieto y se le metía la mano así y te sacaba el dinero no te muevas y por ahí te mataba bueno yo no soy hasta esa que nos van a traerlo más pero sí para qué era un poco confundido y y por ahí hasta que lo descubrí ¿ustedes fueron los un trabajo de inteligencia? un trabajo de inteligencia ¿ahí? nos disfrazábamos de usuarios ¿usuarios? de usuarios andábamos salíamos de la piladija íbamos al Kentucky salíamos del Kentucky y íbamos al frente así aquí salía al frente meta tomar cerveza para justificar y así estuvimos como un año ya estábamos bien y bueno trabajó inteligencia ya habíamos perdido la fe y un día ya la noche era tarde ya cerrado ya cerrado ya cerrado y se oye una voz dice que no te quito me dice bueno ahora dame todo el dinero y yo descubrí algo conocido en la voz y este y me di vuelta y vi a Juan Alberto Bahía que estaba era eso yo lo vi y le dije pasa había paciente en el baño le dije con que se hizo las cosas si hijo tu padre es un asesino cereal ¿me vas a delatar? dijo sí me cambié y yo le dije sabes bien que no te perdono mientras tanto arreglaba mi ropa mientras teníamos ese diálogo te perdonaré dije él guardó el arma claro usted era su hijo no le iba a asustar pero te impongo una condición papá desde ahora en adelante te dice mientras me metía la camisa dentro del pantalón desde ahora en adelante solo harás el bien a la gente te dice en qué sentido me lo decís Alejandro le digo en ese sentido que que vas a ayudar a los pobres a los inteligentes y a todos dice bueno que lo prometo y se hizo bueno a partir de ahí a partir de ahí se hizo solidario tal como lo conocemos pero antes él era mal y después se hizo bueno porque yo lo descubrí que él había sido asesino cereal y se dice bueno desde hoy me voy a regenerar y ahí está eso me lo debe a mí o sea no me preocupe digo gracias a usted Juan Alberto era su nombre de bien gracias a usted muy bien lo felicito Juan Alberto mi papá su padre lo felicito lo felicito y así terminamos con el azote del asesino cereal y todo el mundo ya después empezaron a ir al baño mismo allá por gusto pero tranquilo claro de tanto tiempo de no poder ir al baño tranquilo gente temblorosa está muy reprimida y luego al baño temblando la gente llenosaba dijimos nosotros que nos ocupábamos de eso después empezó a ir tranquila con esa serenidad que da la certeza de no ser atacado y entonces yo que le diga mucha gente gente que venía con el nuevo record venían y venían oh y cantaban adentro de baño así estoy fue una época muy feliz hasta que renunciamos ¿de acuerdo? se desgasta mucho el trabajo se desgasta ¿sí? hay que ser claro comprende que toda la vida tiene su ciclo así que usted cumplió su ciclo la dijo el rockeril y ahora está acá en la radio nos dieron una medalla con un minador ahí también me tocó a él y bueno eso es lo que le quise decir para demostrarle que a veces el peor de los criminales si recibe una palabra de cariño a tiempo puede regenerarse y le va a diga bueno está bien no tiene ningún mensaje yo ya tengo que interrumpir acá bueno me ha contado su historia muy bien o sea usted ahora se lleva bien con su padre y su madre también o de la madre no me contó nada no sé la madre no me dice nada bueno todos los días es el día de la madre bueno ¿el jaboncito lo va a llevar o lo guardo? si tiene no lo tiene tiene dos o tres jaboncitos de recado qué lindo que son mire el peine lo quieren el peine y ese peine si sáquelo yo no 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 sáquelo los pelos si los rulos no era de Robert Redford efectivamente no parece no era rubio bueno bueno le voy a encarger que se vaya porque tenemos que cerrar pausa salivando mi casa es una mugre nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y a su vida hogareña ¿no? así que enseñamos cómo limpiar piedra a un montón de secretos de toda índole para ser más felices señora porque no basta con conseguir al hombre de su vida usted puede ser feliz aún con un marido como el suyo siguiendo estos consejos vamos a ver qué consejos son a ver pan rallado se quitó se quitó claro el pan rallado que lleva mucho tiempo guardado toma olor a humedad hágase la siguiente experiencia póngase un tarro de pan rallado durante 35 años en el ropero sí ábrase y huélase notará que tiene olor a humedad o apodrido esto perjudica nuestra comida porque se hace las milanesas con ese pan rallado viejo y húmedo y la milanesa le agarra un gusto apodrido le agarra para conservarlo mejor entonces al pan rallado no llores señora hay solución para todo guárdelo en una lata bien cerrada que contenga tres o cuatro hojas de laurel usted habrá tenido la precaución de robar en el vecindario o sacarlo de algún escudo el domingo de ramos y entonces no se va a tener que preocupar por la humedad porque yo veo que muchas amas de casa cuando está húmedo se preocupa porque se me va a poner feo el pan rallado sí deja de olor a podrido y dice el pan rallado el pan rallado es muy útil porque puede reemplazar con ventaja la serrín si usted por ejemplo hace el mundial en vez de hacerlo en Japón lo hace en 25 de mayo pongamos un caso y hay problemas en las salgas por ahí llueve mucho barro y hay mucho barro en las salgas la madurena viene en el terreno claro no entonces ¿qué hace? por ahí se puede decir que no vaya a serrín ahí están todos los japoneses los coreanos y los ecuatorianos esperando que uno cometa la más leve gas para hablar mal en todos los periódicos del mundo el partido aparece con una bolsa de pan rallado la desparrama por toda la cancha y se juega y listo claro y se juega y nada después no sé lo que hay después no importa no importa pero jugar se juega el pan rallado ¿para qué otra cosa puede servir? a ver bueno para los caminos del jardín en vez de polvo de ladrillo usted puede arrojar pan rallado reemplaza el polvo de ladrillo lo reemplaza con ventaja porque las aves que acuden a comer pueden comerse incluso el pan rallado mientras que es muy raro que se coman el polvo de ladrillo sí es cierto me dirá usted pero al poco tiempo me quedaré con los caminos del jardín huérfanos de todo revestimiento y le diré pero tendrá en cambio un jardín lleno de pájaros como el de gigante egoísta usted qué prefiere un jardín solitario donde no existan pájaros ni niños que se cuelan por un agujero para jugar sí ah señora ¿ve? prefiero es como una vez es egoísta y una vez es egoísta y pone polvo de ladrillo lo mismo que las canchas de tenis aquí hay pan rallado hay superficie de pan rallado ajá sí cuando jugaba al bandián el otro día le ponían pan rallado veo que se interrumpió el partido en dos ocasiones porque a la tibia le echaban pan rallado ¿le echaban pan rallado? ¿el jefe? en Wimbledon sí, sí mucho pan rallado un oficiante quiere dar pan me encanta dice bueno yo cago sacando garanticiones ahora ¿cómo se salen para las mesas de fórmica entonces? uno vio que si reemplaza el azarrín que es azarrín prensado que después se le ponen no ve no me caen que no ve si está dando en serio me viene ahí y se carga siempre lo mienta tiene que hacer una cancha de tenis de pan rallado sí la cancha de tenis sí una mesa de fórmica ¿qué tiene que ver con la cancha de tenis? qué barbaridad la cancha de tenis no haga nada señora tírelo no, 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 no no, no, no no, no, no somos ricos andá y tirálo a la basura el pan rallado ya que está tirá el pan bueno también tirá el qué tirá todo tirá todo bueno, no tirás tirá los huevos también tirá ¿cómo se hace una cancha de tenis con huevos? ¿no es cierto? tirálo, tirálo tirá todo así estamos nosotros sí, sí claro así nos va así nos va esto es commodity eso ¿qué? que es para exportación rellene los almohadones sin gastar dinero ahí está con parroquial hay gente claro hay gente que lo saca de encima claro incluso el chiste nos lo sacamos de encima rápidamente este total yo agarro otro ahora total está lleno no, acá dice lo siguiente también usted puede no rellenar los almohadones a faltar el dinero ¿comprende? ¿cómo se reconoce una casa donde no hay dinero? porque los almohadones están vacíos ustedes por ejemplo invitan a quedarse a dormir te apoyas sus sienes en la almohada y nota que la almohada está vacía tiene solamente la funda ajá y adentro no hay nada se toca y dice no hay dinero pero acá dice bueno sin embargo para no gastar dinero usted conserve las bolsitas de nylon del supermercado ah pero las uso para tirar la basura claro para tirar el pan rallado los huevos y todo y los sachets de todo tipo de todo tipo que ande con usted claro le pide incluso que le guarde de yogur de leche usted incluso hasta puede ponerse de novia con un tipo pero en realidad no lo ama el tipo ajá se está enamorada de los sachets que trae el tipo porque es el tipo que guarda todo ay Dios y entonces dice Roberto guardame los sachets vamos pero guardame los sachets y estos son todos los sachets que tenía le dice usted cuando llegue él con seis sachets ajá con siete para no para no decir seis ya entonces a la larga conseguirá con qué rellenar los almohadones pero un almohadón rellenado con bolsita de nylon no te deja dormir no hace mucho ruido en la almohada por ejemplo y lo mismo que con diario yo rellenaba las almohadas con diario que se desvena se desvena porque te da vuelta y hace un ruidaje así de no se desvendan los puntos y no te dormís más ajá después no no es muy molesto tiene que ser algo silencioso por eso usa la pluma no le gusta el otro día nos recordamos de aquel ansioso que tenía la fábrica de almohadones y que en vez de llenarlo con plumas lo llenaba directamente con gallinas para evitar todo el trabajo de sacarle las plumas a la gallina directamente mandaba la gallina adentro del almohadón hay que preservar la especie claro pero que se le escapaban los almohadones a la gallina por ahí pasaba gente corriendo a los almohadones para adentro al grito de yo 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 y el almohadón iba ahí incluso acá con un poquito de vuelo por ahí el almohadón ahora esto es un poco molesto recibir visitas especialmente esos que se dejan caer en el sillón la gente maleducada viste entonces la gallina siente el ruido no el ruido siente el peso el impacto claro porque hágase la siguiente experiencia deje uno caer todo su peso sobre una gallina verá como fenece claro y la gallina jajajajajajaja y el tiempo se hace la visita se sobresalta y le pregunta uno ¿con qué rellenan los almohadones? con gallinas y usted le conteste ¿qué quieres que le ponga pan rallado? dígame a la gallina le vuelven a crecer las plumas si yo se las saco porque por eso me ha servido como las ovejas que le sacan varias veces la lana por eso le saco las plumas a la gallina claro ¿alguno lo sabe alguno de los presentes? infinitos almohadones para mí que sí allá hay alguien que me dice que sí que dice que sí porque incluso los tipos que fabrican almohadones en criadero de gallinas no puede ser que al primer uso la gallina ya no le sirva para nada claro la gallina pelada como en el tango esta noche me emborracho sin saber para qué usarla pobrecita o con un cardíaco se venden gallinas peladas y las cobras no más baratas sino más caras gallinas ya peladas mire cómo son no es lo mismo gallinas peladas ya peladas no es lo mismo un lechón pelado que un lechón ajá bueno digo porque puede ser le deben crecer entonces el hombre que trabaja por ejemplo rellenando almohadones o vendiendo artículos para indios por ejemplo ajá o para escritores del siglo XIX artículos para escritores de la antigüedad bueno entonces tipo tiene la gallina la pela y después le crece la pluma no sé cuánto tarda cuánto puede tardar en crecer una pluma de nuevo un año por lo menos un año y si no es como el pelo Rolón no no es como el pelo no además uno no puede escribir con un pelo claro si no con muchos pelos por ejemplo el pincel claro eso si con un manojo de pelos usted si puede escribir pero no con un pelo en cambio la pluma con una sola la pluma con una sola se puede escribir tranquilamente la guerra y la paz por eso dice que la gallina hay que pelarla en primavera para que no sufra tanto claro porque en la primavera fue el verano y después el frío claro no es tan brusco el cambio Rolón si usted la pela ahora si no con el frío con la helada que hay se muere y no claro que le muere a dos días le dura la gallina al intemperio con suerte y muere en medio de espantoso sufrimiento pobre sí y haces de dolor pobre animal no no hay que hacer bueno pero digo eso a veces a la gente le cuesta entenderlo yo era todo los que andan con algunos perritos que le cortan el pelo para mantenerlo más cojito nunca vi eso bueno le digo los pacientes suyos deben ser no 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 son pacientes ni si le corte el pelo a un perro como que no las viejas que le ponen el pullover pobre perro yo perro no le salgo a la calle el perro soy ridículo el perro prefiero morir dice el perro pero bueno yo dice así le cortan el pelo para dejarlo un corte característico de la raza y el perro muerto de frío y el perro muerto de frío porque por algo la naturaleza le dio el pelo si por algo no sé por qué pero por algo es japonés no sé claro a lo mejor no a lo mejor es por nada ajá nada más que para que nosotros tuviéramos algo que contar ajá pero no sé de qué estábamos hablando la gallina además del almohador sí nosotros tuvimos criaderos de gallinas así sí y que se comercializaban también las plumas así como esto gallinas todo todo tanto los huevos disculpenme como las plumas sí y la propia gallina vendían gallina y pollito bebé también claro para la ingestión ¿no? para que la gente se las comiera teníamos bueno incluso pollito pollito bebé venían parecido y después te venían gallinas como suele ocurrir sí, claro y las alimentábamos con un alimento especial un amigo científico que teníamos ajá un complejo vitamínico ajá que bien complejo vitamínico edipo edipo este y le dábamos a la gallina todo el tiempo ¿no? sí con la luz prendida así la base era el aprecho ¿no? sí dijo era el eslogan claro no, no, no le comprábamos el aprecho a un amigo y lo mezclábamos con un amigo que vivía cerca en el campo solo claro y lo mezclábamos con vitaminas y calcio y hierro y fósforo fósforo tiramos los fósforos ¿qué? de la cajita y en lugar de guardarlo no, la caja lo tirábamos no, la tirábamos y se lo dábamos a la gallina y las gallinas se las alquilieron un tamaño ¿y con qué rapidez? es muy grande solito sí, sí la gallina podía pasar 40, 45 kilos ¿se rodeando o esto? no, sería una gallina una gallina una gallina una gallina una gallina musculosa sí no pero anabólica parecía cosas cerradas había que hacer mucha una pañacar la gallina claro porque con la fuerza también le sobrevenía cierto orgullo cierto carácter beligerante claro pero te hacían frente mataban pecho sí te mostraban ahí la mirada así linda te hacían frente nosotros por suerte las matamos ya siempre las matamos al tiro no te podías arrimar para evitar andar retorciendo pescuezos más rápido porque teníamos un retorcedor de pescuezos un muchacho que estaba también era el hermano de de Charlo de Solimano sí sí y este y a la noche quedaba de tanto retorce pescuezo soñaba 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 no despertaban a veces entonces un día dijimos vamos a matar las antigres y desde afuera casi negros aquella tenía uno compró una gallina y dice bájeme aquella como no entre ceja y ceja una puntería un señor teníamos que las matar la mira y todo dígame semejante gallina así como dijo usted tan grandota beligerante agresiva difícil sacarle los huevos ¿no? ¿cómo sacarle los huevos? claro cuando está empollando o sea porque usted le tiene que ir los huevos tiene que sacar abriendo la gallina no señor porque tiene que levantar la gallina y agarrar los huevos y esperábamos que se pueda señor sí por ahí nos protege qué sé yo semejante peso un animal agresivo rompía mucho la gallina que rompía los huevos claro aparte pondría huevo grande ¿no? esta gallina no, no los huevos eran todos del mismo tamaño ah, qué pena mire pues ya podría haber como si estaba bueno y con eso le digo todo después bueno tuvimos mucho robo nos robaban mucho nos robaban nos robaban mucha gallina ya había cuatreros de gallina ajá y si claro la gallina no se marca es medio impresionante bueno porque muchos zorros habían puesto muchos zorros ¿ah, sí? porque habían puesto un criadero de zorros también al lado los ecologistas un criadero de zorros unos ecologistas protegían las faulas y se armó un ecosistema ¿ah, sí? él la raña pica la mosca todo eso y nos fundimos nos fundimos qué mala suerte tuvo usted digo que le pusieron justo el criadero el zorro al lado y le morfaban la gallina y él quedó el gallinero abandonado una lágrima no pasamos más por ahí no porque vemos ahí los palos de gallinero y decimos mirá lo que nos hicieron y nosotros pensar que pusimos mucho allí y apostamos a la producción apostamos porque el gallinero hay que cuidar nosotros nos acostábamos con las gallinas hay que atender el negocio a las 9 de la noche ya está está bien el ojo del amo con el ganado y se levantaba con la gallina también en el mismo horario de la gallina un poquito antes no solo porque teníamos prena la luz y no teníamos despertador teníamos un gallo en la mesa de luz y nos sentíamos chiquiriquí y saltábamos de la cama y yo a mí me dejó mi novia por eso ajá ¿por qué? por el gallo que tenía ahí en la mesa de luz ajá empezaba a chiquiriquiar y no no tengo por qué contarle todo esto el pan rallado sirve también para carnaval ah que bien para arrojar en lugar de papel en vez de papel picado tomamos bolsitas de pan rallado y lo arrojamos a las damas quienes comenzarán a reír primero a correr después y acceder a nuestros avances amorosos más tarde bueno está bien pero a todo me da mucho uso me parece para teatro para teatro también porque venimos a muchas compañías de teatro nieve artificial que era pan rallado blanco ajá un talco parecido al talco claro ajá le tirábamos pan y le tirábamos a veces lo regalábamos mal ¿se acuerda? porque teníamos un empleado que el día se nos quejó se nos quejó Alfredo Balcón ¿sí? ¿por qué? porque tenía que caer nieve y el tipo empezó a tirar unos miñones casi se rompe la cabeza unos miñoncitos y no lo rayaba directamente se lo tiraba así crudo ya estaba trabajando en el matrimonio dijo Alcón Alcón y caía en los unos panchos unos millones de puntas claro así que hay que rayarlo bien bueno este uy disculpe la hora que se hizo recordando el pasado yo venía a comprar una gallina ah gallina ¿sí para qué la quiere? ¿usted llegó para comerla? sí para hacerla ¿para desplumarla? o sea mejor dicho para que cada uno si la quiere llevar uno de nuestros proveedores bueno no puedo yo quiero no la quiere llevar muerta la quiere muerta o la mata usted mismo no no matemela usted porque a mí me da un poco de impresión usted quiere presenciar eso no yo no quiero presenciarlo el señor decía a ver cómo se la matamos no o directamente quiere escuchar de afuera no no tiene miedo que ya la tengamos muerta no 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 me voy a escapar a mí es más yo quiero elegir cuál es la gallina y yo le voy a pedir una una prueba a ver o sea yo voy a elegir una gallina determinada y después quiero que usted me traiga las plumas para corroborar la gallina que no me la va a pelar usted ah yo quería que me la pelara todo se la pele también bueno o esto sí primero se mata y después se pela ah no también pues si usted quiere que se la pelamos ya antes el señor quiere que se la peleemos ya antes y después la matemos primero se la matemos y después la peleemos no pues si me la pela antes me va a cobrar más caro no porque se repite la gallina claro en cambio si la pelamos muerta es más barata falta que tramo este no sé que tramo ah no hay no hay mejor hombre que va a diga no nada tengo toda clase de problemas en mi casa ay que desgraciada soy ya van a ver cuando le falte nuestra habitual sección para el ama de casa tenemos consejos de toda índole por ejemplo ahuyente los insectos señora es porque hay gente que me llama y dice ay tengo la casa llena de de moscas de de gusanos y otros insectos así que como hago para echarlos de aquí a estos miserables batracios bueno vamos a ver vamos a ver señora eh dice cuando salga a disfrutar del aire libre y del sol recuerde que algunos insectos pueden arruinarle el paseo ah no solo en la casa sino que la siguen los insectos esta dama y la arruina los paseos por ejemplo sale con su novia a revolcarse entre los yuyos y aparecen ahí los insectos los bichos colorados los incómodos insectos llámese bichos colorados bichos bonitas también parecido al colorado con estas prevenciones podrá exhibar a muchos de ellos señora atención si va con su novia a revolcarse entre los yuyos lleve siempre zapatillas y medias ah para qué porque si no le por el que le da claro porque si va descalza para decir mira quién va a ir no porque los bichos le agarran los tobillos o las ortigas le agarran claro cuando uno va con el novio a un terreno tiene que tener cuidado con las ortigas claro pero después llega y se empieza a rascar en su casa usted señora dice la culpa de los insectos no claro y su marido sospecha porque esta señora sale con otro en realidad no va con el marido a revolcarse entre los yuyos anda con otro es una adulta ella no dice este es el programa de Tanglin dice soy una señora adúltera de 46 años y siempre voy con mi novio a revolcarme en un terreno dice pero le tengo miedo a las ortigas lo bien que hace señora adúltera de 46 años porque si usted vuelve a su casa y empieza a rascarse su marido preguntará preguntará que te andas rascando todo el tiempo o por qué sería mejor decir pero menos eficaz te andas rascando todo el tiempo y usted no sabrá que decirle y ahí su marido le arrancará incluso a patadas una confesión y su matrimonio se arruinará para siempre usted saldrá llorando a buscar al otro para decirle formalicemos que mi marido me echó y el otro le dirá minga y callate que está mi esposa el otro que también se estaba sale de la cara rascándose a cuatro manos lleve siempre zapatillas y medias use ropa clara sí clarita clara se llama clara ah no use ropa clara transpirable se llama transpirable transpirable no se ponga señora ah no no se ponga perfumes no se ponga perfumes intensos que atraen a las abejas y avispas ah yo no sabía eso sí claro sí las abejas olen discúlpeme que le pregunte doctor sí por supuesto ¿pueden oler las abejas? claro que huelen ah ¿y por dónde huelen? porque no tienen nariz y no tienen ese aguijón cuyo uso les resulta fatal sí bueno pero aparte de ese aguijón tienen alas tienen ojo sí tiene ojo ¿pero dónde? tiene orificio se huele por el ojo señor también que la abeja sea rara pero yo nunca había no 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 pero el ratón dice huele menos que un perro por el ojo claro bueno que una abeja por el por el este por el aguijón tiene razón es cierto ajá mejor dicho no es cierto la abeja no huele antes de sentarse señora y fíjese que ahí abajo claro fíjese que ahí abajo antes de sentarse en el suelo revise el sitio en busca de hormigueros claro recuerde lo que le pasó a una a una anciana que se sentó arriba de la vieja la vieja canción arriba de un hormiguero se va el caimán y se va el caimán se va el caimán sí sí aquí es la canción que incluso los distintos lugares donde una señora se fue sentando en medio de la vía en medio de una paja brava arriba hay una guitarrita ajá arriba hay un clarinete arriba un clarinete claro bien que tocaba el cirulete sí no me listo dice así que revise bien arriba de qué se va a sentar no sea cosa que después termine usted como protagonista de una canción y este en boca de todos los pelapustanes de las murgas carnavales señora una señora con hijos como usted será el hacerme reír claro el hacerme reír será el hágame reír de todo lo agro si no tiene repelente señora con perdón a su esposo recuerde que el vinagre cumple la misma función por un par de horas lo cual no implica la verdad inversa así que absténgase de ser repelente para los mosquitos en la ensalada no no por favor pero si puede usar vinagre para repeler al mosquito repela 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 a la amante también le digo a la amante y el amante también lo repelen le digo bien el vinagre cumple la misma función por un par de horas la misma función que el amante no que el repelente si el pez marido por un par de horas y además sirve para calmar el ardor lo dicho cumple la función del amante y por dos horas veo que dijo bueno en las bases del asado ¿cómo es las bases del asado? las bases ¿qué es la base? la base de la alberga la cantidad de libros de alberga para prender el asado ponga un par de ramas de laurel o romero ¿qué tal romero? ¿cómo andas Juan Romero? gobernador de salta cuyo aroma el aroma de romero al quemarse ahuyentara los mosquitos ¿el tipo era una zeta? no, no en la edad media en la edad media no en siglo XV había autos de fe con personas llamadas romero solamente para no tanto para castigar la herejiga como para ahuyentar a los mosquitos es proverbial que el olor de romero al quemarse ahuyente a los mosquitos después señora lee que los vasos de jugo ¿cómo lleva jugo al al terreno a revolcarse con su amante? porque usted va de siempre cabida la mamá usted va de picnic el purecito del nene con aceite y uspallata no, pero si usted va de picnic al campo por ejemplo yo no voy de picnic al campo señor yo voy a revolcarme con mi novio en el terreno de al lado no de picnic al campo bueno, y si ya ando yendo de picnic al campo hay como una gira pero si ve igual una botellita de jugo porque vio que después de la botellita de jugo me lo llevo a Romero que es mi amante ajá el señor Romero que ahuyenta con el olor ahuyenta a los mosquitos ajá y a los cristianos también le juro ah, porque lo que tiene amoroso lo tiene doloroso también eh, que dice ah, que los vasos de jugo ¿qué me decía usted? no, que siempre igual tiene que tomar una botellita usted no, pero porque atraen a las moscas y pero vio que uno después de estar así en una situación ardiente le da un poco de sed ¿no le invita a tomar algo ahí y le enseñarle a su novia? si yo la llevo al fondo tengo una canilla y ahí va a mi novio en la pileta al fondo pone la boca acá se pone medio visca se tiene que agachar que ya ahí se pone medio visca así y hace tomamos primero siempre que me va a besar se pone visca todas las mujeres se ponen visca cuando me van a besar por la nariz debe ser ¿no? no sé por qué doctor no pero bien eso es todo lo que le digo con 6 años siempre con visca y recién no se da cuenta ¿eh? a lo mejor todas sus novias tenían ese claro yo digo que se ponen viscas y a lo mejor ya eran viscas claro por ahí yo he tenido novias viscas claro si como Luis Vizca y su piano bueno si como nuestra amiga ahora bien ¿dónde ubicar la carpa? porque si usted por ahí va ¿eh? ¿dónde ubicar la carpa? por ahí usted va con Romero en vez de ir al terreno resuelven tener un fin de semana íntimo y como ya están acostumbrados a que el contacto entre ustedes sea también implique también un contacto con la naturaleza con la tierra con las plantas con el reino vegetal y animal vamos a hablar del mineral vamos a dar algunas instrucciones para ubicar la carpa ¿eh? dice si lo que pretende es estar tranquila señora no la ponga nunca cerca de los baños claro 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 ahí no es una zona tranquila es cierto eso pero como va a poner una carpa en el baño no 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 es porque hay gente y para estar cómoda y porque por eso no se le hace la cierta la noche claro sigan con el tren y dicen maje ya está acá no me hacen más la carpa se meten en el baño y hacen la carpa y ahora en invierno pues si no tiene que ir al baño que le queda a ver claro y están ahí adentro del baño adentro del invierno de noche por ahí para ir al baño claro y ahí señor tiene que cruzar todo el camping y para qué vamos a ir a la sierra o a buscar la pureza que hay para adelante al vernáculo sí pasa que entra gente al baño claro ese es el problema pero por eso dice es un lugar de mucho tránsito el baño y además es donde se ubican la mayoría de las carpas todo el mundo pone las carpas en el baño ah es una cosa que llega al baño y uno ve más que el carpa ya la pone uno y después ya quieren venir más claro por contar es así después este si prefiere la sombra señora lo ideal son los árboles ah esto es un camión con un edificio a ver para orientar las carpas hay que ver de qué lado viene el viento ah sí porque mire nosotros fuimos con Romero con mi amante ¿no? sí sí mi amante que se llama Romero fuimos a Villa Gesell y y nos agarró son abundos nos agarró un viento que nos arrastró hasta Bahía Blanca oh Dios empezamos a amarnos en Villa Gesell y al fin de nuestro lance amoroso estábamos en Bahía Blanca ajá salimos de la carpa igual y dice Romero vamos a tirar un poco las piernas sí y el baño no estaba acá al lado no estaba acá al lado el baño dice ¿cómo cambió esto? dice ¿cómo cambió Villa Gesell? Amanda me dice y afuera no estaba adentro sí estaba adentro rascándome porque había muchos insectos en la arena y lo escucho decir a Romero afuera dice esta no parece más Villa Gesell como era antes lo que cambió ¿dónde están los medas? ¿dónde están los medas? dice ¿dónde están? todas las cosas que hizo el viejo Gesell dice ya no está en unos edificios en eso acá está todo ajaltado claro esto no parece Villa Gesell dijo y pasó uno y dijo como que es Bahía Blanca claro qué frío Villa Gesell ahí salí yo digo ¿cómo Bahía Blanca? ¿dónde me trajiste? le dije ¿me engañaste? no me dice el tipo yo te traje a Villa Gesell pero me parece que nos arrastró el viento de norte a sur sí, sí de norte a sur por toda la playa nos arrastró el viento y salimos en Bahía Blanca así que hay que tener cuidado con eso usted la tiene que tener acá sí nosotros con unos amigos no es verdad con unos amigos fuimos a fuimos a un camping ¿se acuerda? sí señor compartimos a mí lo que me preocupa es un camping del Automóvil Club Argentino exactamente del Automóvil Club de la casa sí, ahí era éramos muchos en la casa en la casa para cuatro éramos catorce ¿se acuerda? y usted sabe que yo por ahí salí salí a buscar el baño ¿no? había una oscuridad una noche sin luz muy cerrada muy cerrada habían cortado la luz ¿se acuerda? y empecé a tantear a ver bueno, encontré el baño pero después no pude volver a mi casa no la reconocía porque eran todas de noche y todas las carpas son pardas y por ahí me metí en una que me pareció que era me pareció que era y no era pero eso lo descubrí mucho después como diez minutos después ¿no se había metido usted? me metí en una carpa que había muchos ajá y por ahí siento uno que me pasa el brazo por encima del lomo y lo miro un japonés y no le dije nada no le dije nada y bueno ahora cuando me suelto y eso abrazo voy a huir pero me soltó un japonés el japonés se dio vuelta y apareció otro japonés que me abrazó me abrazó de atrás ajá después otro me abrazó la cabeza y así y no me soltaron porque eran musos el japonés es cariñoso el japonés es cariñoso el japonés es muy cariñoso y me quedé con ellos cuando amaneció incluso me fingí japonés yo bueno puse cara de japonés empecé a saludar ceremoniosamente y me vestí estaba en calzoncillo naturalmente y me puse un kimono claro ajá y me dije japonés este miserable luego de dos y me tuve que quedar con ellos mucho tiempo porque ellos me daban conversación y yo fingía que les entendía que es lo mismo que hago conmigo pero aunque no hablaba lo mismo que hago con mis amigos que hablan en castellano como que les entiende el japonés es mundial mundial y bueno después nació una amistad hija de la incomprensión que es la mejor madre para las amistades no nos entendíamos pero creíamos encontrar en el otro algo que el otro no tenía ellos cuando yo les decía algo entendían lo que querían entender y yo lo mismo y creímos tener cosas en común y en realidad teníamos la ausencia total de entendimiento en común que es algo es preferible entenderse bien y odiarse y bueno me fui a Japón con ellos ¿se fue a Japón? ¿se fue a Japón? eran deseleccionados de de Fobal de Japón eran deseleccionados Masuda de pretemporada Masuda y Toda estaban los dos jugadores de Japón y sé que se fingió también jugador de fútbol ¿no? ¿con ellos todos? sí, yo jugaba entrenaba con ellos me entendía muy bien con todas ¿así? sí, sí, sí usted se la pasaba y buscaba el hueco él ese día sí, sí como a usted le gusta jugar así cortadito sí, sí bueno bueno pero eso me cuenta ahora ¿cómo lo llamaban a usted? a mí ¿cómo se hizo pasar? ¿usted quién era? a mí me llamaban casi todas casi todas porque no era tan bueno como todas ah claro imagino los japoneses lo vivaban lo vivaban la calle casi todas así todas y había muchos muchos me acuerdo de Taroto Taroto nadie quiere tratar nadie quiere tratar acá ¿eh? nadie lo quiere tratar porque nadie habla de la señora que tiene un amante que la lleva en la sortida y bueno escúchame se va molesto ¿eh? se va molesto usted sabe de una sociedad machista la mujer con un amante y un hombre engañado y bueno y viene la sensibilidad con Romero bueno pero hay programas que desnudan esta sí a esta señora sí hay programas que se dedican a eso en la televisión a la tarde yo he visto no hay memoria casada pero no importa últimos consejos últimos consejos que no tienen nada que ver con esto me temo pero que son muy útiles para cualquiera de casa no solamente para aquellas que anden con Romero un jardín libre de babosas ah cómo me gustaría le digo que es peor que si usted va con su amante eh la babosa por ahí es peor que la humiga usted se sienta arriba de una babosa uy Dios recién llegamos este bueno este para proteger los brotes la babosa es un animal que ¿se tiene brote la babosa? no la babosa es como un caracol pero sin cá exactamente ajá claro en la parte de adentro un caracol dice para proteger los brotes de sus plantas más queridas a usted tiene plantas más queridas yo tengo plantas más queridas eh corte el fondo y el pico de una botella y entiérrelo a unos centímetros de distancia alrededor de la planta de esta manera tendrá una barrera que las babosas no podrán pasar es por un este un arrecife de vidrios rotos claro lo voy a cortar yo también es como un bollero como un bollero imagínese una criatura eh que no es una babosa una criatura es una criatura sí sí parece una babosa pero no es y se corta todo por eso yo antes tenía por temor a los ladrones ajá ¿qué tenía en el tapial? tenía en el tapial tenía todos este vidrio pedazo de cifones por no decir otra cosa ajá con vidrios así en punta para evitar que me saltaran muy bien aparte varias veces me saltaron el tapial yo a veces estaba lavando el patio y venía un tipo y me asaltaba y dice dame el escobillón o dame el secador mejor porque con el escobillón no va a lavar el patio el baldo a la vida y me abrí bueno ya estaba cansada le digo a mi marido le digo poné arriba del tapial no me importa si se cortan estos degenerados le digo te roban toda la ropa del alambre los nísperos los nísperos una planta de nísperos mi marido ya estaba cansado un día me dice sabés que estoy harto ya que me roben los nísperos eh quiso tal para que lo quería a veces para tirarlo los nísperos y de dañino de dañino que se ponía y se lo comía no claro si al menos que se lo comieran los nísperos no bueno entonces le digo a mi marido poné bien ahí vidrios rotos y sifones que se corten que se desangren ahí si que queden ensartados como churrasco de croto van a pasar una vez pero no una sola vez y mire la providencia me castigo ¿qué pasó? un día usted sabe que yo tengo un amante ¿no? Romero y un día mi marido trabaja en el ferrocarrín si había ido a correr el culano y Romero se enteró y para darme una sorpresa vino la hora de la siesta sabía que yo duermo la siesta en la cocina refresco bien el piso primero y después me tiro ahí en el piso desnudita ahí primero sí primero limpio bien por las babosas claro claro y Romero me quiso dar una sorpresa y fue a saltar el tapeado y no se dio cuenta que mi marido había puesto los vidrios ya casi lo saltó sin mirar la costumbre la costumbre y la lujuria porque venía venía como loco ardiendo de deseo discúlpeme estas expresiones ¿no? está bien y en eso siento y siento un grito como de deseo frustrado y dolor las dos cosas y salgo al patio y lo veo a Romero ensartado ensartado Romero me dice ¿qué haces? me dice de ahí que siempre saludaba está bien no perdía la educación en ningún momento me dice este como un segundo sombra cuando se iba como el recelito este y me dice sacame de acá me dice ¿cómo sacame? y yo no tengo fuerza ni altura para sacarlo tenía que llamar a uno me voy a llamar al de al lado y este ¿quién es? iba a decir y le digo mira Romero me pones en un compromiso si yo llamo al vecino para sacarte voy a tener que decir quién sos una de dos le digo que sos un ladrón y vas preso o le digo que que sos mi amante y cuando cuando venga el repelente se matan se matan nos matan a los dos nos matan a los dos nos matan como en el taxi vos estás medio igual le dice vos hacés lo que querés me dijo el chico tenía la mitad de camino la cabeza colgando y ahí quedó Romero quedó bien ya de un cuerpo del cuerpo para lo de afuera y la otra mitad para adentro colgando lo dejó ahí usted lo dejé que voy a hacer le digo tomá tomá que le di un desinfectante no se quiso involucrar usted claro y cerré bien porque él gritaba empezó a gritar Amanda Amanda gritaba y no nada qué desalmada una mañana salí y no estaba mal una mañana ¿estuvo ahí cuánto tiempo? no sé no le puedo decir ahora el recuerdo no sé exactamente tres días dos días ¿y el repelente no se dio cuenta? salí y no estaba mal no el repelente estaba con el tren que iba acá pero tardó unos días y no supe qué pasó si alguno lo sacó si él pudo irse algunos vidrios faltaban volvió mi marido y dice ¿qué pasó? dice con los vidrios de acá arriba que faltan algunos ah no sé le digo serán cosas tuyas vos sabrás lo que pasó no trate de desviarme la atención preguntándome a mí mejor contestame vos que hiciste estos dos días ahí cuando te bajaba del culiano le digo atorgante que ya te ve cuando llegaste estaba rascándote qué histérica que es usted pero bueno y no lo vi nunca más a Romero y más bien que no lo vi nunca más se hubiera enojado ¿no? ¿quién le parece? ¿por qué se murió? o se enojó o se murió una de dos el otro día le decía a una amiga que somos confidentes yo le cuento todo le digo mira para mí ese Romero una de dos o se enojó o se murió sí seguro si usted no se hubiera enojado póngase en su lugar imagínese que usted quedó encer yo me hubiera muerto más que enojado se lo tragó a la tierra bueno y eso es todo lo que le tengo a decir doctor bueno bueno está bien entonces que ¿va a llevar el repelente o no va a llevar? no voy a llevar vinagre deme vinagre de menos 100 años deme 6 botellas 6 botellas ¿cuánta ensalada va a ser? no voy a hacer ensalada pero también me voy a poner para evitar los ácaros los insectos las babosas los reptiles no para los reptiles se tiene que poner ajo el vinagre no los corre el ajo ¿pasa ajo por los pies? ¿cómo se va a pasar ajo? agarra una cabeza de ajo nunca había una cabeza de ajo ¿y si se pone la cabeza? se la pasa por las piernas ¿y el reptil qué hace? no no el olor a ajo lo orienta ¿y el olor? nunca fue de casa cuando sale a casarse tiene que poner siempre eso en las botas nunca fui ¿dónde? en las botas y si no viene ningún reptil uno está de gusto ahí con todas las patas enajenadas y bueno pero ante la duda no 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 es muy peligroso eso por ejemplo no le gusta el ajo ¿por qué no le gusta el ajo? ah pero se puede confiar porque yo me enteré que no me gustaba la polenta cuando me lo dijo mi madre ajá si me dijo vos nunca te enteras claro vio como son las madres que lo anotillan a uno de las cosas que no le gustan si que uno lo sepa y las tías más todavía si para no hablar de las novedades a vos que no te gusta el pollo y uno que nunca ha pensado en eso y más a veces y ya pero a que no me gustan ese es el rol que me ha lanzado procederé como si no me gustara el pollo no hay mucho sacrificio como si me gustara el vecino o algo así está a mí siempre la gente me dice lo que me gusta y lo que no me gusta y de a poco entre todos me van construyendo una personalidad ajá que es esta que usted este examina no sin lástima ajá bueno no no pero bueno el reptil ¿tendrá amigos que le que le digan no que se hace un recaso incentivo por el dolor yo no creo mucho en el instinto señor no sé ¿y cómo usted no lo puede provocar al reptil a ver si a uno que le guste el ajo es un reptil que se maneja con razonamiento y el nudo el instinto dice no el ajo en realidad tengo que luchar contra eso no me puede ser a mí no puede ser que me venza ese rechazo ese río que tenemos los reptiles hacia el ajo voy a picar a este hombre lo mismo por más que tenga todas las patas llenas de ajo y lo pica le toca un reptil crítico emocionante bueno si en ese caso si pero por lo general no se va a dar eso que ese tranquilo bueno gracias póngase eso el vinagre también para los insectos las botas altas tengo que ponerme si es posible usted vio estas botas que llegan hasta el torce incluso pero ayer dijo hasta acá hasta las derechas no no le llegan nada pero mire si se me va a meter un reptil en las botas prefiero que se me meta bajito pausa un reptil en las botas Gracias por ver el video.